Yo pienso que puedo ser rico, puedo ser guapo De patitos feos a bello cisnes Que cada uno con su cuerpo haga lo que quiera Estos famosos se han transformado por completo gracias a... Aquí te cuento de quiénes se trata Venga, vamos allá, espero que disfrutéis mucho No, yo no me voy a operar, yo estoy muy contenta Eiza González La actriz mexicana es una de nuestras favoritas cuando hablamos de moda y belleza Pues la tradicional Lola érase una vez quedó atrás Eso es verdad Hoy la modelo luce a su favor una nariz nueva que destaca sus rasgos faciales Bichectomía y algunos rellenos para mejorar la apariencia de sus labios y pómulos Mira su antes y después Parado Salud Belinda Desde las telenovelas infantiles Belinda se convirtió en toda una ídolo A mí me gusta muchísimo imponer mucha moda Fusionó su carrera musical con la actuación y fue todo un éxito Y eso para mí no tiene precio Ya convertida en toda una mujer, la hojiverde rompió algunos corazones con su gran belleza No Misma que se le atribuye en gran parte a su expareja Ben Talley Lo sabía Quien hizo fuertes revelaciones sobre los cambios de la México española Desgraciado Nariz, mentón, busto, abdomen Ella sin duda es todo un cisne Un gran cambio No voy a venir un año Yo sí me lo voy a hacer No le pierdas Galilea Montijo La guapa presentadora ha tenido una transformación física desde 1993 Y me valen las críticas, la neta Basta ya, basta Tras ganar el concurso Chica TV Es pro cirugías Ha participado en varias telenovelas Vaya Eso explica muchas cosas Y obvio los arreglitos van desde su rostro hasta su cuerpo Oye, que cada uno con su cuerpo haga lo que quiera Muy recientemente admitió que cambió su busto Con lo que hice de la reducción de busto yo me la hice hace... Tenía 16 años ¿Acaso no luce hermosa? Mira lo bien que se ve a sus 43 años Si yo puedo, tú también Anaí Puente Desde Mia Colucci de RBD Y hoy esposa del político Manuel Velasco Dejó su faceta de patito atrás ¡Oh my God! Y hoy luce como una verdadera diosa Su amplia frente ya no necesita flequillo Pasó de la belleza natural a la perfección Es madre de dos niños y está lista para su gira junto a los RBD A sus casi 40 años la edad es solo un número Es importantísimo compartir estos tips de belleza Kate del Castillo La estrella de la reina del sur lucía un poco tosca Antes de sus retoquitos estéticos He sido fan, yo he dicho que me pongo botox Y que las cosas que hago porque creo que es muy importante Para conseguir un rostro más afilado Se sometió a una bichectomía, rinoplastia y corrigió la forma de sus cejas ¿Crees que luce diferente? Creo que es muy obvio que sí Bárbara de Regil La famosa actriz mexicana presume de su cuerpazo y obvió su belleza Estás tan hermosa ¿Pero siempre fue así? No lo sé, tú dime Desde que inició su carrera en la TV lucía extremadamente diferente Parece otra persona No tenía la nariz, las cejas ni los dientes de ahora Y menos sus pechos Algo que la misma modelo ha revelado que son fruto de varias visitas al quirófano ¿Lo sabías? Chula me viera con globos, ¿no? Bien chula Ana Bárbara La reina grupera se retocó la nariz y los pómulos Haciendo que su rostro se vea más delgado y definido pese a sus ojos un tanto separados Estos arreglitos confirmaron su belleza A sus 52 años, luce impresionante Eso es verdad Yo pienso que puedo ser rico, puedo ser guapo Cristiano Ronaldo Sin duda es el galán más codiciado del mundo del fútbol Pero no siempre fue así CR7 tiene a su favor algunos arreglitos que han hecho de su físico un 10 Yo nunca tengo eso Al deportista se le atribuyen al menos 5 operaciones Entre ellos cirugía maxilofacial, diseño de sonrisa, frontoplastia y ostópica Para arreglar su frente y sus cejas Al final, una lipoescultura con ultrasonido para la eliminación de grasa localizada El resultado Júzgalo tú mismo Las personas tienen envidia de mí No tengo otra explicación Lionel Messi Y si de futbolistas hablamos, Messi era un 7 antes de llegar a 10 La pulga se dio a conocer a los 17 años Tenía su cabello largo y sus facciones eran un poco desproporcionadas Pero nada que se pueda corregir con dieta y un nuevo estilo Tatuajes, una rinoplastia y una otoplastia Para mejorar su nariz y orejas Un gran cambio A sus 35 años, el cambio es evidente Kylie Jenner Y obvio no podemos dejar fuera de esta lista a uno de los casos más famosos del mundo Del entretenimiento Kylie, la menor del clan Kardashian-Jenner Se ha realizado botox, lifting facial, aumento de busto, liposucción, rinoplastia, entre otros Solo mira su antes y después ¿Crees que ha cambiado? Pero bueno amigos, algunos de los casos también lo son Kendall Jenner, Kim Kardashian, Hailey Bieber, entre otros Pero bueno, cada uno elige su camino en la vida Dejándonos claro que no hay persona poco agraciada, sino con pocos recursos Cuéntame, ¿qué famoso te sorprendió más? ¿Te has hecho algún arreglito estético? Déjame saber en los comentarios y nos vemos en el próximo video ¡Gracias!